La vida La vida Podemos intentar definir a la vida de una manera filosófica, pero esto, aunque es una hermosa idea, no nos va a llevar mucho a una comprobación directa experimental. De modo que voy a dar una definición no de la vida, sino del organismo viviente. Una definición operativa, como son las definiciones científicas, en que se describe cómo reconocer aquello que definimos en algún método experimental concreto. El organismo viviente es una estructura material. En cierto tiempo no es una cosa intrínsecamente pasajera, y tiene la capacidad de actividades que redundan en su propio beneficio y desarrollo. Estas actividades necesariamente exigen una energía que debe gastarse, y por tanto el organismo viviente necesita, en interacción con su entorno, el obtener fuentes de energía y también materiales de reparación y construcción para el desarrollo y conservación del organismo. Finalmente, el organismo viviente debe ser también capaz de reproducirse, porque si hablamos de la vida que permanece a lo largo del tiempo, es obvio que si la primera generación no puede reproducirse, cuando se termine esa primera generación por la muerte, el desgaste y la muerte, habrá terminado la vida. Por tanto, tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de materia y en qué condiciones es capaz de dar lugar a una estructura con estas propiedades? Para ponerles en un modo fácil de recordar, el problema de explicar la vida, Piensen en la enorme complejidad de cualquier ser viviente. Una sola célula es más compleja, más difícil de explicar y de entender, que toda la inmensidad de galaxias del universo. En el caso de un ser humano, piensen ustedes que hay que explicar cómo se pasa de una única célula, a cien billones de células, por un proceso que ocurre de tal manera que desde la primera célula, aquello ya es un organismo que funciona. No es una construcción desde fuera, como es la construcción, por ejemplo, de un avión, en que hasta que se ha puesto prácticamente el último tornillo y se le pone el combustible, aquello no funciona. No, el organismo viviente funciona desde que es una célula hasta la complejidad inmensa de cien billones. Y todo esto se hace a sí mismo. Hace mucho tiempo, cuando yo era un muchacho, leí una pequeña fábula de ciencia ficción. Estaban entonces muy de moda los marcianos y se hablaba de una civilización de marcianos en que en una ciudad, digamos, como un Medellín marciano, deciden que hace falta una universidad. El día escogido van todos los marcianos importantes al lugar adecuado, se toca el himno nacional y con un robot se hace un hueco profundo en el suelo y mientras todos aplauden se pone una esfera metálica en el fondo del tamaño de una pelota como de basketball. Se van, a los pocos días pasan ustedes a salir del suelo tuberías y alambres que se van insertando en esos bultos que crecen formando paredes. Unos días más ya tienen un edificio cerrado donde están apareciendo las aulas de clase con sus sillas, con las pizarras, con los letreros en las puertas, con los ficheros. Han pasado tres semanas y tienen ustedes la universidad completa lista para ocuparse, incluso con un fichero donde hay unas cuantas esferas metálicas más por si hace falta ampliarla en algún momento. Leemos esto y sonreímos y decimos, sí, una bonita fábula de ciencia ficción, un cuento de hadas, pero esto no es posible. Piensen ahora ustedes en lo que ocurre cuando tenemos unos 100 gramos de una gelatina sin estructura alguna, sin estructura alguna, con un puntito color canela, un huevo de gallina. Lo ponen ustedes a la temperatura adecuada y en unas cuantas horas empiezan a aparecer hilitos, tubos, una red de comunicaciones. Pasan unos días y ya tienen el esbozo de un sistema circulatorio, de un sistema respiratorio, empiezan a aparecer órganos, se va formando un órgano hasta que está hecho y entonces empieza la función a hacer otras células de otro tipo distinto para otro órgano y en tres semanas tienen ustedes un aparato circulatorio, un aparato respiratorio, un aparato digestivo, un sistema muscular, un esqueleto, un cerebro que controla todo, ojos capaces de ver hasta las plumas, hasta las plumas. A las tres semanas el pollito rompe el cascarón, salta y empieza a correr y a buscarse alimento. No ha habido ningún contratista, ni arquitecto, ni maestro de obras para todo eso. No ha habido ningún escombro, no ha habido ningún aporte de materiales desde fuera. Se ha hecho él solito, desde la primera célula hasta el pollito que corretea ya por el corral. Esto es increíblemente más complejo que cualquier universidad que se haya hecho jamás. Para hacer esto es necesario decir que en aquel puntito de color canela tienen que estar los planos detallados de cada uno de los órganos con las instrucciones de cómo se hace cada uno de los órganos y en qué secuencia, en qué momento se hace cada uno de ellos y cómo se conectan entre sí. En el caso de un organismo humano se ha calculado que esta programación con los planos y las instrucciones para el organismo completo ocuparía una enciclopedia de 100 millones de páginas. Y ahora piensen ustedes, una enciclopedia de 100 millones de páginas en un disco duro de una computadora. Y piensen luego en que este disco duro se tiene que reducir hasta que quepa en el núcleo de una célula que sólo se ve al microscopio. Pues todo esto hace falta para explicar la vida. Por eso no es extraño que no sepamos ni dónde, ni cuándo, ni cómo apareció la vida. Y en eso quiero que no tengan falsas esperanzas. En esta conferencia no les voy a poder decir ni dónde, ni cuándo, ni cómo apareció la vida. Y después de decir que la vida aparece, hay otra verdadera serie de problemas, no sólo uno, una serie de problemas, de cómo la vida puede evolucionar hasta dar la variedad que tiene. Ustedes han oído muchas veces que la vida evoluciona por azar. Ustedes habrán oído muchas veces que la vida evoluciona porque las nuevas formas están mejor adaptadas al medio ambiente que la santó es falso. Dicho así, es falso. La primera forma de vida es un microbio. Los microbios fueron los únicos habitantes de la Tierra durante la mayor parte de la evolución vital. La vida comenzó en la Tierra hace aproximadamente 3.500 millones de años. Los primeros 3.000 millones de años solamente hubo microbios. y no han desaparecido. Cada uno de nosotros simplemente en el aparato digestivo tiene más microbios que habitantes humanos ha tenido la Tierra en toda su historia. De modo que no han desaparecido porque no tenían suficiente complejidad para existir. Y si aparecieron en los mares, por ejemplo, los primeros animales multicelulares, pólipos y medusas sencillos, no tienen esqueleto, todavía los hay hoy, no han desaparecido. Y cuando aparecieron los primeros bivalvos y los primeros anmonites, animales con una caparazón dura, pero no vertebrados, ellos no desaparecieron cuando aparecieron los vertebrados. De modo que todas las formas vivientes de todas esas etapas en todos los estados de desarrollo siguen existiendo. Y el entorno marino es el mismo para una medusa o para un tiburón o para un pulpo. De modo que no es que están unos mejor adaptados que otros al entorno. Y el último misterio, que va más allá de la química y la física, es el paso de vida no inteligente a vida inteligente. Y ahí, una vez más, hay que tener algunas ideas claras para empezar. Se dice a veces, incluso por filósofos y teólogos católicos, que la inteligencia aparece espontáneamente cuando la materia está suficientemente estructurada, que la inteligencia emerge, que es un epifenómeno de la materia. Toda esta es una forma de hablar que no dice nada. Es pura palabrería hueca. Decir que la vida aparece cuando la materia está suficientemente estructurada es ya una cosa de hecho. Decir que la inteligencia aparece cuando la materia está más estructurada es afirmar otro hecho, pero no explica el por qué aparece. No hay una conexión causal en el decir aparece después de... Como si quisiese decir aparece debido a... No es lo mismo. La inteligencia no puede explicarse por la fuerza gravitatoria, ni puede explicarse por la fuerza electromagnética, ni puede explicarse por las dos fuerzas nucleares. Sabemos perfectamente la actividad de cada una de estas fuerzas y no tiene nada que ver el que se atraigan unas partículas o se repelan con el hecho de que haya inteligencia y conciencia y libertad. Pero a la materia se la define por esas fuerzas en físico. Y el físico le dirá es todo y solo aquello que tiene actividad por alguna de estas cuatro fuerzas. Y si existe una realidad que no se puede explicar en términos de esas cuatro fuerzas, no puede decirse que lo explica la materia. Seamos consecuentes. Si la materia es esto, y tengo aquí una realidad que no se explica por esta actividad de la materia, entonces esto no puede atribuirse a la materia. Y da igual que se diga de una forma o de otra. La materia tiene un modo de actuar medible que da lugar a energías medibles, que tiene resultados con propiedades físicas medibles. En toda función material esto es siempre una constante. De la función material sale algo material. Con propiedades físicas medibles. En toda función material esto es siempre una constante. De la función material sale algo material. El pensamiento no es medible, ni tiene propiedades físicas. La actividad libre, como actividad libre, no tiene propiedades físicas medibles, ni comprobables experimentalmente. Entonces es totalmente absurdo el decir que ese pensamiento y esta actividad libre provienen de la actividad de la materia. hay que ser consecuentes. La materia no puede dar lo que no tiene. Y como no tiene conciencia, ni actividad libre, ni tiene pensamiento abstracto, no puede ser causa de ello. A veces se dice que en el hombre, en el cerebro humano, la materia se hace consciente de sí misma. Esto es una afirmación absurda. Ustedes están entendiéndome, están pensando, ¿alguno de ustedes sabe que están haciendo sus neuronas? ¿Saben ustedes que tienen neuronas, como no lo hayan estudiado en anatomía? ¿Con qué lógica se puede decir entonces que el cerebro es consciente de sí mismo, si no sabemos ni que lo tenemos, como no lo estudiamos en el laboratorio? Es totalmente el usar el lenguaje de una manera arbitraria y equívoca, el decir que la conciencia se encuentra en la materia del cerebro, la materia del cerebro, cuando el cerebro mismo no es consciente de sí mismo. Y cuando yo les veo a ustedes, soy mucho más consciente de ustedes que del acto de la visión, porque no sé qué está pasando en la retina de mi ojo, ni sé qué están haciendo los nervios ópticos, ni qué está haciendo el centro visual del cerebro. De eso no tengo ni idea. Pero tengo una percepción clara de ustedes. De modo que no nos dejemos llevar por afirmaciones de este tipo que suenan muy impresionantes, pero no dicen nada. De modo que la física, la química, la arqueología, la paleontología, la astronomía, nos pueden decir qué ha ocurrido, pero no nos pueden explicar por qué ha ocurrido. Ni en el paso de materia no viviente a viviente, ni en el paso de materia viviente a vida inteligente. Todo eso necesita una explicación más profunda y una explicación coherente con la variedad enorme de actividad del ser viviente inteligente. Lo más específico del hombre como ser viviente es la capacidad de pensar. Pensar en algo abstracto que no tiene necesariamente nada que ver con lo que nos dan los sentidos ni con las propiedades de la materia. Pensar, por ejemplo, en el teorema de Pitágoras es algo que no se debe a ningún efecto de la materia sobre los sentidos. Y sin embargo, esto sino también permite el desarrollo de toda ciencia y de arte y de poesía y de todo lo que nos hace verdaderamente seres humanos. Pues bien, ¿cómo puede darse la vida? ¿Cómo puede estructurarse la materia para dar lugar a la vida? El primer estado de la materia es el estado sólido cuando los estudiamos en física. El estado sólido para un físico es sobre todo el estado cristalino en el que los átomos están rígidamente dispuestos en una trama simétrica. El estado cristalino no puede ser base para la vida porque no tiene flexibilidad alguna ni puede tener una interacción con el ambiente sin destruirse. Piensen ustedes en lo que ocurre si hay un cristal de sal y lo ponen en un ambiente húmedo. Reacciona con el ambiente. Se destruye el cristal. El cristal puede parecer que crece pero el crecimiento de un cristal es una mera superposición de átomos a los que ya están allí. En cambio, el crecimiento en un ser viviente aun en sus partes duras es un crecimiento que afecta toda la estructura de los átomos o moléculas choquen entre sí pero no hay estructura. La mayor parte de la materia del universo está en un estado gaseoso. Las estrellas son esferas de gas. La mayor parte del espacio está también lleno de nubes de diversos gases. No puede haber vida en esas condiciones. Por lo tanto, tampoco podemos esperar que aquí en la Tierra la vida se dé en el estado gaseoso. Una vez que ya no tenemos ni sólido ni gas nos queda el estado líquido. El estado líquido permite la formación de pequeñas gotitas que tienen una tensión superficial que actúa como barrera de tal forma que parece como una especie de piel para esa gotita y pueden darse en algunos casos algunas membranas de algún tipo que encierran el líquido. De esa manera una célula es básicamente una gotita de líquido con una membrana semipermeable a través de la cual se pueden intercambiar gases líquidos y sólidos con el entorno y dentro de este medio líquido hay mucho líquido hay muchas estructuras que también tienen una interacción mutua. El último tipo de materia que se ha propuesto a veces como base para la vida es pura energía y así en ciencia ficción pueden hablar de extraterrestres hechos de ondas de pura energía no vale. Las ondas de pura energía no pueden formar una estructura estable sino que necesariamente se dispersan por el espacio. Hemos dicho también que hace falta una programación de una complejidad enorme para dar lugar al desarrollo de cualquier ser viviente. esta programación tiene que realizarse a nivel atómico porque hay que poner una cantidad inmensa de datos en un punto microscópico en el centro de una célula microscópica. Poner una cantidad inmensa de datos en un punto microscópico en el centro de una célula microscópica. Esto solo puede hacerse con una molécula gigantesca que tiene que basarse en el carbono porque este es el único elemento que permite formar moléculas de longitud indefinidamente creyente. Quienes hayan estudiado química saben perfectamente que toda la química se divide en dos secciones. La química del carbono y la química de todo lo demás. y en la química del carbono tenemos una actividad con enlaces muy fuertes entre carbono e hidrógeno oxígeno nitrógeno y combinaciones de todos estos elementos de modo que se puede formar una cadena creciente de metano con un carbono es el único elemento que puede hacerlo. Se ha dicho a veces que el silicio podría ser también base para otra vida distinta pero el silicio tiene en su contra dos características muy importantes y limitantes. El silicio no da lugar a moléculas suficientemente complejas porque no tiene una fuerza de enlace que las mantenga unidas cuando se alcanzan miles de millones de átomos en la molécula. Segundo el silicio y el carbono ambos tienen una gran afinidad por el oxígeno pero mientras el carbono forma anidrido carbónico o monóxido de carbono que son gases todavía reactivos y fáciles de intercambiar con el entorno el silicio forma dióxido de silicio que es cuarzo que es pedernal un sólido totalmente inerte y solamente reacciona un poco con el ácido fluorídrico y que es imposible de intercambiar con el entorno por eso todos los científicos hoy día afirman que la vida se tiene que dar basada en la química del carbono y en el estado líquido y tenemos que encontrar un líquido que sea capaz de disolver sin destruir las moléculas basadas en el carbono y que sea líquido a una temperatura que permite su actividad química y al mismo tiempo tiene que ser un líquido cósmicamente abundante el único líquido que cumple estos requisitos es el agua y así donde quiera que haya vida en el universo tiene que basarse en el agua en estado líquido y en la química del carbono y cuando se busca un entorno adecuado y en la química del carbono y cuando se busca un entorno adecuado para que haya vida lo que se busca primeramente es un entorno en el que pueda haber agua en estado líquido este entorno debe entonces permitir la formación de estas moléculas gigantescas como el ADN que es el que codifica todas esas instrucciones para formar el nuevo organismo en el espacio interestelar no se ha encontrado ADN ni nada tan complejo pero se ha encontrado ya una química prebiótica una evolución prebiótica en que se forman estructuras basadas en el carbono de hasta 20 átomos se han encontrado más de 40 de estas moléculas con el radiotelescopio y se cree que en la atmósfera primitiva de la tierra también hubo esta misma preparación también hubo esta misma preparación de los ladrillos básicos para el edificio de la célula viviente alrededor de cada estrella dependiendo de su luminosidad hay una zona más o menos restringida donde las temperaturas permiten que haya agua en estado líquido le llamamos a esa la zona habitable en el caso del sistema solar se extiende prácticamente desde la órbita de Venus a la órbita de Marte la tierra está exactamente en el centro de esta zona habitable Venus está demasiado cerca del sol Marte demasiado lejos y además tienen otras características que impiden la existencia a largo plazo del agua en estado líquido cerca del sol cuando se formó el sistema solar la temperatura era muy en las planetas hechos de metales y compuestos metálicos materiales que llamamos refractarios lejos del sol la temperatura era mucho más reducida y se pudieron formar planetas gigantescos hechos casi todos de gases que eran sobre todo hidrógeno y helio con una mezcla de otros gases incluyendo el vapor de agua pero en esos planetas no hay condiciones para que el agua esté en estado líquido y como el hidrógeno y el helio eran los componentes más abundantes de la nebulosa primitiva de que se formaba el sistema siguen siendo los más abundantes en estos planetas Júpiter es casi todo hidrógeno y helio lo mismo ocurre con Saturno y en grado menor con Urano y Neptuno la tierra según todo lo que hoy día nos muestra la ciencia un hecho muy poco probable que determinó de una manera drástica el que tenga condiciones para la vida mientras otros planetas semejantes no las tienen hace unos 4.500 millones de años un planeta probablemente ya mayor que Marte chocó con la tierra primitiva con un impacto de una velocidad y ángulo tal que se fundieron las capas externas de ambos cuerpos salieron despedidas al espacio los núcleos metálicos se fundieron últimamente en uno y de las mezclas de capas exteriores se formó la luna que está totalmente falta de materiales volátiles y tiene muy poco contenido metálico la tierra adquirió así un núcleo metálico un núcleo metálico que es la tercera parte de su masa un núcleo que permite la formación de un campo magnético por el giro de metal líquido y este campo magnético tiene también importancia luego para la evolución terrestre la luna todavía muestra los resultados de esa época de formación miles de millones de impactos durante centenares de millones de años han dejado su marca en la luna la tierra tuvo que estar también así cubierta totalmente de impactos pero en la tierra hay un proceso de erosión de tal manera que raro es el cráter que puede durar más de un millón de años y aquí estamos hablando de una época que duró centenares de millones de años pero que terminó probablemente hace ya más de tres mil millones de años la tierra primitiva debería tener entonces una corteza fundida de roca y lava la luna formándose muy cerca de la tierra causaba grandes deformaciones de la tierra mareas que últimamente robaron velocidad de giro a la tierra e hicieron que la luna fuese alejándose más y más de la tierra mediante el análisis de corales fósiles se puede saber el número de días que había en el año cuando esos corales fósiles crecían hace por ejemplo cuatrocientos millones de años entonces había cuatrocientos días en el año había cuatrocientos días en el año el día tenía solamente veintidós horas antes todavía era más corto de no haber sido pues por la presencia de la luna la tierra giraría en muy pocas horas y además de causar problemas con el calendario de clases eso hubiese causado cambios climáticos enormes porque la tierra tendría una serie de vientos fortísimos paralelos al ecuador con una distribución de temperaturas totalmente distinta la luna actuó también como balancín para impedir que cambie la orientación del eje terrestre de no haber la luna el eje terrestre oscilaría desde cero grados a 60 grados y a los climáticos tan fuertes que probablemente la evolución vital quedaría enormemente restringida el núcleo de hierro de la tierra causa un campo magnético que da lugar a las auroras boreales y australes pero además de hacer un espectáculo muy hermoso tiene el efecto positivo de servir de escudo protector contra los rayos cósmicos partículas de alta energía emitidas por el sol y también que vienen del espacio exterior y que causan mutaciones genéticas casi siempre nocivas de no haber este escudo magnético protector probablemente la vida en la tierra se hubiese limitado a vida en los océanos a suficiente profundidad para que ya esos rayos cósmicos no penetren aproximadamente cada medio millón de años el campo magnético de la tierra cambia de polaridad de tal forma que si ahora una punta de una brújula me dice donde está el norte dentro de medio millón de años esa misma punta me indicará el sur en esos cambios de polaridad tiene que haber un periodo en el que el campo magnético es cero y en esa situación probablemente hay episodios de muchas mutaciones genéticas y también por lo tanto de mucha evolución pero no sabemos predecir ni dónde ni cuándo la atmósfera terrestre posiblemente comenzó con algunos gases retenidos del periodo de formación la tierra no tiene suficiente masa para retener el hidrógeno o el helio son los gases más ligeros y se escapan de la gravedad terrestre retiene en cambio los gases pesados entre ellos el vapor de agua el anidrido carbónico el amoníaco etcétera esto debió dar lugar pues a una primera atmósfera sin oxígeno y en esa primera atmósfera pudieron aparecer las primeras moléculas compuestas de todos estos gases por evolución prebiótica no sabemos exactamente ni dónde ni cuándo ni cómo de estas moléculas relativamente sencillas se formaron moléculas más complejas el agua misma de la tierra en gran parte se debe a la caída de cometas pues la tierra tendría muy poco material volátil sobre volátil sobre todo después del impacto que formó la luna la caída de cometas a lo largo de millones de años trajo el agua de los océanos y también el vapor de agua que tenemos en la atmósfera y una vez que tenemos ya esta tierra primitiva aparece la vida hace unos tres mil quinientos millones de años y tenemos en una roca sedimentaria encontrada en Australia de ese periodo capas oscuras de material de alto contenido de carbono que se atribuyen a vida microscópica como ya les indiqué no sabemos qué pasos se dieron hace unos cincuenta años Jurey y Miller dos químicos en Chicago mezclaron los gases de la atmósfera primitiva de la tierra según los según los las ideas y teorías más aceptables las sometieron a unas descargas eléctricas durante varios días y vieron que en esas condiciones se producían aminoácidos azúcares bases y ácidos grasos los ladrillos básicos para formar el ser viviente pero aunque hayan caído luego esos componentes en el océano primitivo y podrían tal vez formar las primeras cadenas el volumen del océano es tan enorme que las moléculas se desharían antes de que tuviesen una oportunidad de crecer hasta la complejidad necesaria para formar algo como el ADN algunos han sugerido que en la superficie de un cristal de pirita o en una arcilla catalítica podría darse esta sabemos como ha sido la primera célula era ya muy compleja y no es fácil pasar de esos aminoácidos y azúcares y grasas sueltos algo tan complejo y organizado como la célula por eso aunque decimos que la vida apareció una vez más no sabemos cómo se ha sugerido que los primeros seres orgánicos serían virus pero el virus no es un ser viviente no tiene un aparato digestivo no puede alimentarse no tiene un aparato reproductor no puede reproducirse por su cuenta el virus es un trozo de programa genético que si se inserta en una célula obliga al mecanismo de la célula a hacer copias del virus destruyendo a la célula pero no es un ser viviente pero no es un ser viviente por tanto no explica la aparición de la vida es algo así como un virus de computadora no puede hacer nada por sí mismo pero si ustedes lo meten en una computadora obliga a que haga copias del virus pues algo así ocurre en el plano orgánico por tanto lo único que podemos decir es que aparece la vida y aparece la vida en forma unicelular microscópica y hace aproximadamente dos mil millones de años hubo una mutación inesperada por la cual alguna de estas células adquirieron un pigmento verde la clorofila que permite utilizar la energía de la luz solar para sintetizar materiales orgánicos a partir del vapor de agua y el anidrido carbónico si el vapor de agua y el anidrido carbónico se puede sintetizar celulosa glucosa etc una vez que tenemos esta función se libera oxígeno y empieza a aumentar la cantidad de oxígeno en la atmósfera pasan los millones de años y la atmósfera vista desde fuera mostraría la presencia de vapor de agua la presencia de oxígeno y la presencia de anidrido carbónico pero el oxígeno era un veneno para la vida la vida había comenzado sin oxígeno y el oxígeno era un producto de desecho que era realmente tóxico hubo entonces hace unos 600 millones de años otra mutación inesperada por la cual algunas células fueron capaces de utilizar el oxígeno más eficiente que la energía de procesos que la energía de procesos no basados en el oxígeno empezó la vida a desarrollarse de una manera mucho más rápida y más compleja y pasamos de la vida unicelular a la vida pluricelular a los metazóos primeramente en los océanos son animales sin esqueleto animales como los que hoy todavía tenemos medusas pólipos son ya los primeros seres visibles a simple vista a partir de ellos otras formas evolucionan pero ellos continúan existiendo aparecen luego los animales con los trilobites los anmonites también ellos permanecen todavía otro paso evolutivo inesperado da lugar a los vertebrados y así aparecen los peces pero fíjense ustedes que por ejemplo un invertebrado sin esqueleto puede ser enormemente complejo en su actividad uno de los animales marinos que muestran que muestran una actividad de máxima complejidad es el pulpo y es un animal sin esqueleto de modo que no crean que porque algo sea primitivo en el sentido de que no tiene esqueleto tiene que ser ya algo fácil de explicar el pulpo el pulpo tiene un ojo tan complejo como el ojo humano y tiene un comportamiento de aprendizaje mucho más rápido que el de ningún pez y tiene una actividad por lo tanto el decir que la vida tiene que ir descartando formas inferiores en favor de otras superiores no es así una vez que aparecen los vertebrados se da el paso a tierra firme en los anfibios los reptiles y los reptiles naturalmente son bien conocidos por los dinosaurios que finalmente evolucionaron también para dar las aves los dinosaurios fueron los reyes de la tierra durante 150 millones de años no eran precisamente unos seres con dificultades para sobrevivir pero hace 65 millones de años algo catastrófico ocurrió en la península del Yucatán cayó un asteroide una roca de 10 kilómetros de diámetro una roca de 10 kilómetros de diámetro que causó un cráter que todavía se puede encontrar en parte bajo el mar y en parte bajo tierra de casi 200 kilómetros de diámetro la explosión de un cuerpo aunque sea simple roca que penetra la atmósfera a 30 kilómetros por segundo de velocidad es tan increíblemente potente que todas las bombas atómicas del mundo explotando juntas no sirven ni como para alumbrar lo que allí está ocurriendo esa explosión cargó en la atmósfera miles de millones de toneladas de polvo causó incendios a escala planetaria con el humo consiguiente el resultado fue que la atmósfera durante varios años fue opaca durante varios años fue opaca a la luz del sol se murieron las plantas casi todas se murieron los animales que se comían a las plantas y se murieron los animales que se comían a los otros animales el resultado fue que probablemente más del 80% de todas las formas vivientes desaparecieron y una vez que desaparecieron los dinosaurios los mamíferos que hasta entonces eran poco más que unas ratas que tenían bastante que hacer escapándose de los dinosaurios pudieron ya desarrollarse más y proliferar la evolución pues de la vida la podemos resumir diciendo que en la tierra aparece hace 3.500 millones de años durante 3.000 millones de años es solo vida unicelular y es solo vida unicelular y en los últimos 600 millones de años ya utilizando el oxígeno tenemos una evolución rápida pero marcada por varias catástrofes por lo menos 5 grandes extinciones cada una de ellas alteró el curso de la evolución de una manera totalmente imprevisible de no haber caído esa roca que nos libró de los dinosaurios probablemente no estaríamos aquí sorprendente pues el conocimiento que nos aporta la ciencia a través del doctor Manuel Carreira físico y astrofísico experto consultor de la NASA y miembro de las organizaciones científicas de la iglesia de la junta observatorio del observatorio del vaticano de la academia pontificia de ciencias de la misma de la de la la y las en la 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 Gracias.